Bueno, la próxima canción fue el enorme, gran honor de que uno de los integrantes del grupo La Ver Suite, que se llama Juan Subirá, me acepte hacer la letra de la canción que viene, y se llama Hechizo. Así que, a ver, va, un poquito más. Vamos, Coqui. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!